Hola, hola. Hola, hola. Ay, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz. Soy feliz hoy. Vean nomás mi escalita, la bajamos. Vamos a bajarla, pero... Ahí está. Muy bonita. Como debe ser, se ve más mona, ¿no? ¿Cómo están? Ay, pues yo corre y corre, ¿qué les cuento? Ahí les puse unas fotos. Fui a... El mercado de Jamaica, que es una belleza. Bueno, a mí me encantan, me encantan los mercados. Me encantan los pueblos. Me encanta pueblear, me encanta mi país, me encanta mi gente, me encanta todo. En particular, la gente que me conoce, aunque me mojé, sabe que me gustan las flores. Mucho, mucho, mucho. Entonces, fuimos al mercado de Jamaica a comprar unas nochebuenas, que luego les voy a enseñar, que están divinas, divinas. Y el árbol, y unas velas, y una corona, y así. Y yo no sé, todos andan en la calle, oigan. No sé si les dieron el aguinaldo, si todos, como yo, fueron a comprar su arbolito, pero pues sí, había mucho tráfico para llegar. Luego, para estacionarse, hola, preciosa, feliz de escucharte, gracias igualmente. Para estacionarse, pues un merequetengue, pero luego para salir, dos merequetengues. Pero ya. Gracias por tu flexibilidad. Ahí les mandé una foto, y les puse, llego tres y media, y pues llegué, me lavé la cara, me lavé las manos, me cambié la blusa, y aquí estoy. Ustedes cómo están, cuéntenme. Bonita tarde a todos. Are, acá, trebol de cuatro hojas. Platiquenme, además de los dibujitos. Hola, hay muchas cosas hermosas, yo fui el domingo. Ay, pero, ¿qué? El domingo. Me decía ahorita la chica maravilla, que si regresábamos mañana, le dije, bueno, ni loca. Nos mandas foto del árbol, claro, claro, ya ven que todo comparto. ¿Se acuerdan de mi, eh, ay, se me fue la palabra de mis padres? El altar, el altar de muertos de mis papás también, y ustedes me hicieron favor, muchos, de compartirme el suyo. Y sí, ahorita también compartimos el árbol. Fíjense que soy medio grincha, ayer les contaba. Ay, pues soy bien. Ah, eso era, dije un agua, un agua, pero, ay, qué lindo, sí, claro. La chica maravilla consintiéndome. Le pedí que me trajeran un agua y me trajeron una limonada. Más de esto, universo, por favor. Gracias, hermosa. Oigan, entonces, les contaba, no sé, a ver, ustedes díganme qué piensan. En mi mente, que es bastante, yo no diría cuadrada, yo diría organizada, ¿saben? soy como de, así, planeo y decreto y visualizo y todo lo que les enseño. Bien, ya se siente la Navidad, sí, hermosa, ahí sí, les voy a contar. Mi espíritu navideño de niña, pues sí, sí me gustaba. Ay, les voy a confesar algo muy fuerte. Cuando yo me separé, se fue de la casa el 29 de noviembre. Entonces, venía Navidad, Año Nuevo, Reyes, ya sabes, o sea, quien esté divorciado, separado o en truene, me va, me va a comprender. Yo decía, seguro esto en marzo duele menos, ¿no? Porque la cena familiar y pues, después de tantos años de hacer lo mismo en pareja, de repente, ay, solita. Entonces, con mis hijos que estaban chiquitos, pues sí, ¿no? El árbol y tal y el regalo y cual, pero luego, surge mi ser, este mundo siento que no encajo en ningún lugar. Ay, chócalas, Mari, chócalas. Híjole, y dicen que cuando despiertas realmente tu conciencia peor, o sea, no entiendes nada. O sea que, mi Mari, vamos por buen camino, creo yo. Entonces, como que pienso guardar las esferas, las luces, las, el escarcha, o yo no sé qué tanto le pongas los moños. Once meses, para ponerlo un mes. Mi casa, yo les he contado, y yo los he invitado a que de verdad sean minimalistas, que tengan lo que usen, nada más, que no acumulen, ¿sabes? Que limpies tu closet, que limpies tu cocina, que te quedes con lo que realmente usas. Entonces, yo, pues, hago eso, yo practico lo que, lo que enseño. Entonces, en mi cabeza, como que digo, a ver, unas cajas, un rollo ahí, estacionado, once meses, energéticamente, se me hace como, mucho a Tori. Pero bueno, mis hijos, y particularmente, mi hijo, le encanta, entonces, pues, todos los años digo que no, pero todos los años acabo. Hola, Marta, hago, sí, termino una relación, que no quería que terminara. Marta, ¿qué hago? Ay, hermosa. Les cuento un chiste, querida Carla, perdón por mi francés, dice, que los hombres son tan pendejos, que les dices, vete, y se van. Entonces, querida Carlita, yo creo que tiene que ver, hermosa, con, pues, no decir cosas que no sentimos, porque luego decimos, bueno, yo lo voy a terminar, y él me va a rogar, y yo me voy a hacer, y él va a seguir rogando, y ya, regresamos, y le va a meter muchas ganas, y vamos a ser felices para siempre, y pues resulta que igual terminas, y dices, ok, bye, y uno se queda de, no, ¿cómo? Tú tenías que venir, rogarme, entonces, pues, ojo, porque eso, puedes sí agarrar, y terminar, y tomar la puerta, e irse. Así, yo como que no me mueve la Navidad, ni el Año Nuevo, son como un día más, solo pongo el árbol, porque mi Vale, de 13 años, quiere que lo ponga, te digo, Sara, yo igual, bueno, el mío tiene 16 y 19, pero particularmente el de 16, es como muy hogareño, y muy así, yo digo, ay, ok, ok, pero claro que digo, a ver, de ambas ni lo pelamos, una noche, pero bueno, me ilusionó, al poner mi árbol, pues sí, Betty, sí, yo sé que hay gente, bueno, mi mamá era de, en el baño, ya sabes, este, el detalle en la escalera, la luz, la no sé qué, arriba de la puerta, el nacimiento, en luces, y, pues sí, pero ella tiene donde guardar, yo no, no, además no, pues, pero bueno, ya lo compré, y sí tengo, porque del año pasado, creo que el antepasado, sí, dije bye, pero luego siempre, como que digo, ok, nada más este, y ahora tengo, las del año pasado, así es que, algo le cambiaré, a mí me gusta la navidad, dice Vero, hacer muchas cosas, de comer, y luego, llega la mitad de enero, y sigo comiendo, ja, eso, mi mamá, era igual Vero, yo creo que tortas de, lo oyen, qué hermoso, mira, es mi mamá, que por qué ando chismeando, a decir, que por qué la balconezco, oigan, de bacalao, de bacalao, era enero, febrero, y seguíamos comiendo, perdón, en casa de mi mamá, tortas de bacalao, sí, 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 dice, mi mamá, hacía los adornos, y desde septiembre, iniciaba a abordar, le gustaba mucho, adornar, este, y me heredó, todo eso, ah, bueno, está más fácil, mi amor, que para mí, poner los adornos, es un abrazo de ella, ay, qué bonito, que ella tiene 15 años, de trascender, y me hace sentir muy bien, mis hijas lo disfrutan, cada año, y tiene una historia, así, y sí, el baño, y la toalla, con el Santa Claus, claro, sé de qué estamos hablando, hola hermosa, qué gusto verte, igualmente, ay, espérenme, se me fueron los mensajes, oigan, bueno, pues todo esto era colación también, de no saben, el trafical, así, a mi hermana como tu madre, yo ya no, ay, sí, mi mamá también murió el 31, y mi papá el 20, del mismo año, ay, un abrazo muy grande, cada quien en su casa, es un poco triste, Martiux, esta Navidad será divididos, cada quien en su casa, es un poco triste, pues sí, ¿sabes qué pasa hermosa? que bueno, dirás que qué positiva, pero cuando una situación así se me presenta, siempre trato de verlo como un vaso medio lleno, y no como un vaso medio vacío, entonces, si cada quien va a estar en su casa, no sé si me pondría creativa, y mandaría algo, un juego, un rally, y un, no, y entonces, la tarjeta, y ponernos en, en Zoom, hay un montón de cosas que podemos hacer, y también, mi querida Anidam, uno se puede tirar al drama, y decir, sí, es un poco triste, y yo te digo, que es una gran oportunidad, para ponerte creativa, no sé, a mí, a mí en particular, y por eso hago lo que hago, me encanta la creatividad, me encanta la posibilidad que tengo eso, ahora de salir y tal, y si no, pues me pongo a hacerlo, y me lo invento, les voy a contar, una vez, por eso ya no voy a Cancún en Año Nuevo, una vez me fui a Cancún en Año Nuevo, mi mejor amigo de toda la vida, vive allá, entonces, llegamos, y yo traía una maletita, debo haber tenido, no sé, 28 años, y llevaba una maletita, de este tamaño, que llevaba los trajes de baño, los pareos, los shorts, las camisetas, o sea, qué tanto puedes llevar a la playa, una semana, echarte en el sol, la playa, el rico, llegué, y al segundo día, se nubló, llovió, y se puso peor, y peor, y peor, y peor, y unos pants, llevaba unos pants, y entonces, al segundo día, amanecimos, y nublado, pero nublado, lloviendo, y lloviendo, enfriando, y enfriando mal plan, y así, me pasé, los siguientes cinco días, desde que despertaba, hasta que me dormía, con los mismos pants, porque llevaba unos pants, y una sudadera, o sea, a Cancún, ¿quién lleva eso? No me, lo quité, fue todo lo que usé, no podía salir, estaba encharcado, estaba, ok, y entonces, una amiga del amigo, que también es amiga, pero es más amiga del amigo, que es, nada adora, imagínate tú, nada adora, se ha cruzado, todo lo que te puedas imaginar, para recaudar dinero, para quién sabe, qué causa y tal, también es artista, pinta, y entonces, estábamos todos aburridos, y le dijo, ay, tienes, ya habíamos jugado, cuanta cosa, y luego le dijo, tienes unas hojas en blanco, sí, obviamente, no había pinturas, mi amigo, el otro, que era donde nos habíamos quedado, en la casa, porque ahí nos habíamos quedado todos, no tenía hijos, no nada, era un soltero, te estoy hablando, hace un montón de años, ok, nadie tenía hijos, y vamos a pintar, y con qué vamos a pintar, pues, no hay nada, ok, abrió el refrigerador, amigas, amigos, y sacó, la katsu, la mostaza, y con eso, entonces, la risa, lo divertido, lo creativo, entonces, si escuchamos esto de la resiliencia, que es este poder, ¿no?, de darle la vuelta, de campana, de hacer, hay un dicho, que es como muy americano, que dice, si la vida te da limones, haz limonadas, y si la vida te da naranjas, pues haz naranjada, ¿no?, o sea, ¿qué quiere decir? Ante un hecho consumado, la aceptación, ¿de qué me sirve pelearme, resistirme, ponerme triste, tirarme al drama? No va a cambiar, pero yo tengo, y esto es bien importante, y qué bueno tu comentario, hermosa, yo tengo la posibilidad de elegir, siempre, una elección, siempre, siempre, cada 10 segundos, imagínate, pum, 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 y yo puedo elegir, estar un poco triste, estar muy triste, o estar bien contenta, bien creativa, tu familia, ahí está, tú, aquí estás, simplemente cambió la forma, cuando dicen la nueva normalidad, es como si fuese, no sé, como un castigo, o, no, te pones celeste, y haces, a ver, señoras, señores, léanse un libro maravilloso, de Oppenheimer, que se llama, Sálvese quien pueda, ok, que es de la inteligencia artificial, entonces, este señor maravilloso, hace una investigación, de cómo, la tecnología, estaba, abarcando un montón de espacios, y así como, la revolución industrial, que los sacó del campo, y los metió a las fábricas, y luego, los ingenieros, crearon cosas, que, pues ya no tenía que estar, el cuate haciendo, que, pero, ay, qué mala onda, se va a quedar sin trabajo, no, pues habrá otra cosa, igual que cuando pasaron, de las carretas, y los caballos, a los coches, ok, a los autos, y así, y eso se llama, la evolución, entonces, estamos en ese momento, en el cual, imagínate, él dice, no, o sea, abogados, arquitectos, todas estas carreras, que ojo, porque, pues, la computadora, lo va a hacer, la programación, el programa, lo va a hacer, y lo va a hacer, con, punto cero, cero, nada, de posibilidad de error, o sea, nosotros somos humanos, pero en lugar de tomarlo, otra vez, como, oh Dios, quien podrá ayudarme, es, porque tenemos, la oportunidad, de dar un salto cuántico, en el cual, ya no se necesita, tanto la fuerza física, o el rollo mecánico, sabes, motriz, si no se necesita más, este rollo, y si tú te das cuenta, en Estados Unidos, fácil, llevan 20 años, donde la gente, la mayoría de sus compras, las hacía, las hace, a través de internet, ya conoce la tienda, ya conoce la marca, ya conoce su talla, además, si no te queda, no te gusta, lo regresas, te lo cambio, ok, y para nosotros, esta experiencia, nos ha invitado, a, sácatelas, no, pues si tengo que confiar, tengo que confiar, que no me van a clonar, la tarjeta, tengo que confiar, que me van a tomar, bien el pedido, tengo que confiar, que si me va a llegar, tengo que confiar, ¿sabes? Y conforme lo hemos hecho, todas estas plataformas, pues claro, han tenido un incremento enorme, ¿por qué? Porque no podíamos salir, y porque nos damos cuenta, que tiene esa comodidad, ok, de no salir de tu casa, verlo en un catálogo, que te llegue al día siguiente, o a los 10, o a lo que quieras, y tan, y te lo cobran a tu tarjeta, todo como muy mecanizado, todo muy organizado, de tal forma, que tú ya metiste tu tarjeta, ya todo, ok, y vamos hacia allá, amigos, amigas, en relación, a que, la evolución, del humano, del ser humano, pero somos más seres, que humanos, ya habíamos llegado, a un nivel, donde, por ejemplo, podías escoger, el lugar del mundo, donde te gustaría vivir, ¿por qué? Porque desde que, está esta modalidad, internet, esta facilidad, claro, el planeta, se ha hecho chiquitito, y yo puedo vender algo, que puedo estar, en cualquier lugar, del mundo, con una computadora, un teléfono, haciendo, lo que tengo que hacer, vestida de, pues, traje de baño, de montaña, de bosque, de lo que te guste, y esa era la idea, ¿entiendes? El no tener, que tomar, un camión, dos horas, de ida, dos horas, de regreso, ganar, muy poquito, sino, realmente, tener, tener esta posibilidad, que nos da, la tecnología, de hacerlo directamente, con un teléfono, con una red, tú puedes hacer, lo que tú quieras, no necesitas, no necesitas, un camarógrafo, un productor, una agencia, un actor, un talento, les llaman, no necesitas nada, yo tengo una amiga, que quiero mucho, que vende vinos, ok, su familia siempre, ha vendido vinos, y ella lleva, yo creo, fácil, porque si es bastante, está casada, con un inglés, esa, entonces, es como, bastante medio, y trabajaba, con un banco americano, entonces, ya estaba, muy hecha la idea, pues, transferencias, o todo, hace, 30 años, y yo creo, que vive, hace 20 años, en Acapulco, en un lugar, maravilloso, donde, pues, gente va de vacaciones, ella vive ahí, con su computadora, y, toma los pedidos, no nada más, de restaurantes de Acapulco, sino de México, de aquí, de allá, de Acuyá, se conecta, con el, la bodega, que la lleva su hermano, y de ahí, con la distribución, ¿sabes? O sea, es este, este salto cuántico, de, de poderme visualizar, porque a lo mejor, alguien diga, pues, a mí me gustaría irme, sí, a Acapulco, y alguien más diga, pues, a mí me gustaría irme a España, uff, ¿cómo que España? A ver, todo el planeta es nuestra casa, si tú te vas al espacio, las fronteras, las divisiones, no se ven, no son reales, son inventadas, entonces, qué bonito, hubiera sido, o podría ser, si nos ponemos las pilas, llegar, a esa época, en la cual, te puedes ir a vivir, a donde quieras, y hacer lo que quieras, y vivir, bien, o, muy bien, hola Marta, mi hermano, es también parte de la comunidad, tenía problemas de vista, y sabemos que es, porque no quiere ver, como, lo ayudo, pues, él está dispuesto, y es muy disciplinado, ok, a través del decreto, y a través de ejercicios, ¿cuál sería un buen decreto? todo lo que veo, me gusta, lo que veo afuera, es una proyección, de la adentro, me gusta como me veo, como parte de esta vida, que es, saludos, closed, cerrado, no sé, ¿dónde lo viste hermosa? ¿el qué? él me terminó, ay Carlita, te voy a decir algo, qué bueno que agarré tu mensaje, ahorita voy por acá, sabemos, que el orden de los factores, no altera el producto, ¿va? sabemos que, ya los dos, teníamos ganas de ya, bye, pero uno, fue el que, el curso de milagros, Carla, escucha que bonito, lo que dice, ¿qué le falta a esa relación, lo que tú no has dado? ¿sabes? se siente así como, ay caray, entonces, a diferencia, porque en la sociedad, en nuestra cultura, se ve mejor, que tú lo hayas terminado, o tú la hayas terminado, a que te hayan terminado, se ve mejor, ¿desde qué? desde la perspectiva, del ego, porque el resultado es igual, al fin y al cabo, se acabó, ¿qué crees? según el mundo espiritual, no, no es igual, cuando tú terminas, es, chin, ya no quiero esto, ya, adiós, quiere decir, que no tomaste la lección, y que la vida, como debes esa materia, te va a poner otra situación, en la cual tengas la posibilidad, de presentar el examen, ¿va? pero al que terminaron, pero al que terminaron, te soltaron, tú diste hasta el último esfuerzo, no dependió de ti, entonces, si ves la diferencia, contigo, no habría una lección, porque ya la entendiste, tan ya la entendiste, que se acabó, porfale mi mensaje, a ver, dice, hola Marta, ya te lo leí, ya, ya lo leí, que hermosa, este, la de los ojos, sí, padrísimo, ¿verdad que sí, les, todos los mensajes? mira, sí, nada más que les voy a comentar algo, queridos amigos, los de Instagram, no sé por qué, como es en vivo, se borran, los de Facebook, sí quedan, yo tuve los peores problemas, con mi pareja, por broncas, de dónde, y con quién, pasar la Navidad, oye, esa es típica, y el Año Nuevo, la verdad, esta época, me da flojera, oye Oscar, y no han oído acá, de uno y uno, porque pues eso siempre, alivianos, uno y uno, a mí me tocaron, el año pasado, en Año Nuevo, este año me tocan en Navidad, y creo que es una forma, de llevártela, muy a gusto, dice, tenía una amiga, que puso su árbol, y en enero, lo pone en la esquina, y lo tapa, con una sabana, y así lo hizo, por cinco años, no, y se ahorró, el tiempo de, bueno, yo ni loca, o sea, yo soy orden, limpieza, cada cosa en su lugar, tampoco crean, que con todo, cada trastorno, no, no, pero, pero me gusta, me gusta, se me hace como mucho más fácil, no, nunca podría tener una cosa ahí, en mi sala, con una sabana, mi hermano, es también parte de la, ya, ya, ya te leí, ya te contesté, está padrísimo, fíjate, también te recomiendo, el curso de conciencia de salud, que empieza el 21 de diciembre, lo va a tomar de la mano, y si está dispuesto, y es muy disciplinado, va a ser muy fácil, hay mucha gente, que ha tomado el curso de conciencia de salud, y ha dejado los lentes, que tal, si ya leí tu mensaje, dice, falleció mi papá en junio, estoy muy sensible, mago, habíamos estado unidos, con los hermanos y mamá, en una comida, me enojé, por comentarios de cuñadas, y ya no nos vamos a juntar, para navidad, por primera vez, ay hermosa, es lo que te digo, ay no sé, no sé, no sé, estas épocas, es como, a ver, a lo mejor les voy a parecer, un poco cruda, pero, si le quitamos todo el rollo, muchas veces, cuando la gente está viva, decimos, no, es un canijo, es una catata, y se muere, y ay, era tan bueno, era tan bueno, y, estos eventos, donde nos juntamos, navidad, año nuevo, semana santa, no sé, en este rollo, de familia muégano, que tenemos, y nos sentíamos, tan orgullosos, de, ay sí, todos juntitos, es un big brother, y, yo creo, a ver, no quiero ser, les digo, mala onda, pero, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, si nosotros llegamos solos, y nos vamos solos, eso nos tiene que dar una pauta, entonces, mago, qué hacer, verlo como un vaso medio lleno, siempre nos hemos juntado, esta es la primera vez, no sufrimos, lo disfrutamos, el próximo año, lo más seguro, es que va a cambiar, qué quiero decir, a lo mejor, lo pasamos con la familia, o a lo mejor, no, pero no importa, aquí y ahora, lo voy a ver, como un vaso medio lleno, en estas épocas, además, cuando sí se juntan, cuántas veces, el tío se puso pedo, y le armó pancho, al novio de no sé quién, y el otro, que tenía un receso, o sea, vamos, de verdad, de esta nueva modalidad, nos da una invitación muy padre, hola Marta, yo normalmente te escucho, a las seis de la mañana, y me encanta, porque empiezo el día, con todo, lo que nos enseñas, ah, qué rico, eso está padre, no, que quede grabado, me siento agradecida, por estar conectada contigo, esta hermosa comunidad, gracias Lupita, nosotros también, Are, a ver, pero cuando, cuando tus días, varias, la oportunidad de regresar, y todo sigue igual, quién, tiene que aprender, yo siempre soy, la que me voy, ok, cuando tú eres siempre, la que te vas, tú eres siempre, la que terminas, lo que tienes que ver, es cuáles son tus creencias, en relación a, yo qué haría, yo me sentaría, con papel y pluma, y pondría Pepito, Juanito, o Juanita, como sea el nombre, de las personas, que haya, yo he tenido relación, amorosa, con mis parejas, y pondría la razón, por la que se terminó, o sea, algunos datos, va, y vería, y entonces, a lo mejor, eh, por, análisis, por reflexión, me daría cuenta de, ay, pues como que se repite, el que me pintaron el cuerno, o se repite, que abusaron de mí, yo tenía que pagar todo, o se repite, que eran, un, personas controladoras, o se repite, y entonces, cuando yo encuentro la media, lo puedo cambiar, que quiero decir, si yo, me doy cuenta, que, se repite la experiencia, de que me hayan sido infiel, que voy a decretar, ah, no, pues que mi pareja, se compromete, mi pareja está dispuesta, mi pareja me ama, yo a ella, si, nos vemos para el otro lado, hola, estoy triste, porque mi mamá, el doctor, le dijo, que los riñones, ya no le están funcionando, como le puedo ayudar, mira, que tal, una vez más, yo sé que todos los que, todos quisiéramos, poder ayudar a nuestros seres queridos, y hasta, a la humanidad, en general, aquí es justamente, lo que acabo de decir, la experiencia, uno llega solo, y se va solo, y el examen es individual, entonces, tú puedes ayudar, siempre y cuando ella quiera, ¿qué quieren decir los riñones? es por miedo, es por esta mente de perdedor, tú me dirás, que tal, tu mamá se está dando por vencida, está así, ya tirada al drama, entonces, ¿qué ayudaría? Que ella se ponga las pilas, que ella se vuelva a conectar, y obviamente, tú puedes decretar y ayudar. Hola Marta, en el curso de conciencia de salud, se trata la autoestima, sí, hermosa, claro, y también en mi página, hay un, en conciencia de salud, hay un ejercicio, de 21 días de espejo, y también, en mis redes, estoy haciendo ahorita uno, yo celebré diferente, con la ausencia, pero entusiasmada, para disfrutar con mis hijos, esa es otra, esa es otra, que luego teníamos que ir, eso, según nos tocaba, o con nuestra familia, o con la de la pareja, y entonces, ahí están la cuñada, y el otro, y el otro, y el otro, y ahorita está chido, va a ser, tú, tu pareja si está, y tus hijos, y si no, tú y tus hijos, y si no, o sea, es una forma diferente, y está padre, qué bueno que lo veas así, a mí me gusta mucho la navidad, y hacer bacalao y romeritos, ay Vicky, pues avísame, porque, yo quiero romeritos, y no los pienso hacer, si alguien vende pavos, también por favor, avísenme, uno chiquito, porque tampoco lo pienso hacer, a mis hermanos, dicen que soy un grinch, ja ja ja, que no tengo, muchas cosas de navidad, en mi casa, Gabriela, chocalas, ja ja ja, yo desde que tengo niñas, me gusta más, pues sí, claro, y están chiquitas, pero ya, a mí de soltera, no me gustaba la navidad, pero ahora de casada, con los hijos, me encanta la decorada, y la casa, y, pero no sobre decorar, claro, mi hermano, hola, saludos, mi mamá decora, muy hermoso, y ahora, la honramos decorando, en su honor, ay, qué padre, manden fotos, así podemos compartir, a mis hijas, también les fascina la navidad, pues sí, a los niños, obvio, cuando yo era chiquita, también, cada mes, tiene algo hermoso, sí, bueno, sí, Betty, pero ahí ves, me brinca, el, es comercial, es comercial, está creado, enero, los reyes, febrero, los novios, marzo, no sé quién, no, no, o sea, es como, a mí me gusta como que diario, trascendió mi mamá, y se me fueron las ganas de celebrar cualquier festejo, ok, Ana, y a ti te conozco, hermosa, recibe un gran abrazo, tú llevas muchos años conmigo, tú sabes mucho, y eso, no lo puedes, hacer, no lo puedes, meter la energía, tu mami, lo que ella querría, es que tú, no sé si, pero que estés bien, y no es celebrar, ¿qué? Navidad es celebrar la, el nacimiento de Jesús, estas fiestas, sería celebrar a tu mamá, sería celebrar la vida, sería celebrar lo que queda de ella en esta tierra, que eres tú, mi amor, y tus hermanos, y quien quede, no sé si tengas hijos, no me acuerdo, Ana, probablemente sí, entonces, pues también, siempre hay alguien, alguien más, hola, yo sigo a partir de live con Alfonso, ¿de qué tratan los temas? Ay, bienvenida, Rose, qué buena onda, fíjate, soy instructora de metafísica, me llamo Marta Sánchez Navarro, mucho gusto, y llevo, pues casi 30, años dando cursos, de por qué te enfermas, de lo que te enfermas, y entonces, este grupo, esta comunidad que somos, se ha formado desde marzo, en Facebook, creo que en Instagram, empecé por ahí de agosto, entonces, estoy simultáneamente, haciendo un live, y hablamos de la conciencia, hablamos del agradecimiento, hablamos de el espíritu, hablamos de la resiliencia, hablamos de cómo darle la vuelta, somos un grupo que trabajamos en lo mismo, ¿sabes? No nada más en nosotros, sino que este bienestar se extienda a nuestra familia, a nuestra ciudad, a nuestro país, a nuestro continente, al planeta, sí, trabajamos muy a gusto, bienvenida, dice, este año quiero invitar a mi hermana, para que pase la cena de Navidad con nosotros, aunque vive con mi mamá, la comunicación es poca, se la pasa con su suegra, pero cómo acercarme a tu hermano, a tu hermano, ok, Ivonne, padrísimo, fíjense, ¿qué sucede? Que cuando nosotros invitamos, además acordémonos, estamos en qué día es, tres, ya no sé qué día es, hay gente que tiene planes desde hace mucho tiempo, entonces cuando invitamos a alguien y nos dicen que no, porque tienen otro plan, yo los invito de corazón, y mira qué me pasa, que no te lo tomes personal, que no te lo tomes personal, porque si te das cuenta, podríamos sufrir porque, ah, qué barbaridad, lo vamos a hacer separado, podríamos sufrir porque, ah, qué barbaridad, los invité y no vinieron, podríamos sufrir porque, ah, qué barbaridad, los invité y si vinieron y son uno, o sea, no, no, se trata de no sufrir, se trata de fluir, hola, yo sigo a partir de la, ya, ese ya te había leído, bienvenida, qué linda, muchas gracias por contestar, a ti hermosa, estamos aquí, yo empezo a poner el pino, estamos hablando del árbol de navidad, porque hoy lo fui a comprar, Rose, de dónde eres, cuéntanos, vénganse a los tamales, mar de luz, dónde Rocío, claro que vamos, encantada, además me encantan, un año, una navidad, para dar gracias, exacto, ahora lo único que he puesto, han sido baños bonitos, y una pegatina en la puerta, no sé por qué ando aburrida, pero, bueno, pero ahí ver, cuando ya me doy cuenta, que no le estoy metiendo la misma emoción, la misma energía, que anteriormente, justamente es donde doy el choque de, así como el choque adicional, el golpe adicional, para que, se enderece, y yo pueda generar esa energía, desde hace cinco años, soy muy feliz, porque no vamos, ni con mis papás, ni con mis suegros, es fabuloso cenar los cuatro, y elegir viajar, sin ocuparnos de complacer, claro, claro, y qué bueno, que sí puedan viajar, porque ahorita, Cel, pues ha habido gente, que como que, o no se anima, o no han podido, dice, hermana, organizar Navi Nuevo, fiesta, entre Navidad y Año Nuevo, invitar hijos, nietos, yernos, pero este año, no, yo creo, está bien Dulce, dice, mi mamá murió un 21 de diciembre, y muchos años, dejé de querer la Navidad, hasta que sané, el sentimiento de mi mamá, regresé a vivirla, y ahora con mis nietos, la adoro, porque lo disfrutan, claro, es lo que te digo Lourdes, uno no puede tener, como ese jalón a la muerte, de, se fue un ser querido, entonces yo, me quedo ahí, como en pausa, porque no está, pero no me doy cuenta, que sí están mis hijos, sí están mis nietos, sí hay un montón de gente, los nacimientos, que ponían, la gente, cuando iba a la, oídas, de la gente de Navidad, eran fantásticos, ir a verlos, mi abuela, de, sí claro, los nacimientos, ya llamé, amanece con hijos, a cantar, estaremos solos, mis dos hijos, y mi esposo, con toda la actitud, pues les digo, es una gran oportunidad, para pues sí, estar en familia, y hacerlo de una forma diferente, y en lugar de estar, ay, nada más, los cuatro, y tus papás, tus abuelos, o tus tíos, no, está padrísimo, y fluimos, con lo que hay, yo no arreglo, desde el 29, que tengo de casada, y tampoco lo festejo, me chocan esas fiestas, y las personas, hacemos ritos, para no hacer la vida rutinaria, creo que Dios, en Dios profundamente, pero la Navidad, se me hace una fiesta superficial, ok, mi hijo falleció, el 19 de diciembre, hace 24 años, y se acabaron las Navidades, el 31 de diciembre, la pasamos como, cualquier otro día del año, ok, Lolis, escucha lo que estoy diciendo, acá como quiera, no, a la buena Clau, no le gusta, se le hace, muy comercial, y está bien, pero, yo estoy segura, que a ti sí te gustaba, y yo, sí, obviamente, la gente, trasciende, en diferentes meses, no, en todo el año, pero así, Lolis, como les acabo de, compartir, que a finales de noviembre, terminar, duele un friego, por todo esto que viene, sé que de la misma manera, que alguien, trascienda en diciembre, pum, no, pero, fue hace 24 años, y tienes más pasado, que futuro, entonces, tu hijo, está en tu corazón, las cosas son, si estamos diciendo, que aceptemos, un hecho consumado, y pues no hay un hecho consumado, más, trascendental, que eso, que trascender, no sé cuánto tiempo, lleves conmigo, espero que un rato, Lolis, para entender, que la vida es eterna, que tu hijo, lo vas a volver a ver, y que, puedo intuir, que tienes más hijos, entonces, lo que te estoy diciendo, en vida hermano, en vida, Martíux, te cuento, que hoy, mientras lavaba, andaba una mariposa, hermosa en el patio, estuvo un buen rato, significa algo, no sé, claro, la mariposa, justamente, es esa transformación, no, de, de, el, ¿cómo se llama? Ayúdeme, la, la uruga, uruga, bueno, la mariposa, quiero tus cursos, que bueno, Paulina, yo los quiero compartir contigo, métete a, triple W, punto, concienciadesalud.com, y ahí está, ahí está el curso, del 21, de diciembre, que empieza, una joya, que dura 12 semanas, ahí está la meditación, de danza del corazón, que es este sábado, 5 de diciembre, una joya, y fíjense, o sea, la verdad, ya lo hemos hecho, hemos ido mejorando, desde septiembre del 2019, que empecé, con el curso en línea, con mi grupo piloto, que le tengo un cariño, muy particular, porque fue el primer grupo, era un grupo chico, hemos ido perfeccionando, y haciéndolo, más amigable, más fácil, más todo, entonces, alguien hoy hablaba, con la chica maravilla, y así, es que no sé, y tal, a ver, ayúdame, ay, está súper sencillo, claro, tú ya puedes, a través de la página, de concienciadesalud.com, comprar el curso, comprar tu boleto, para la meditación, de el sábado, y hoy, nos entregan las fotos, yo también he compartido, con ustedes, sabes, cuando venía, vinieron los de, los de tal cual, y estábamos haciendo, todos los promocionales, poco a poco, se los he ido dando, también, te mostré, cuando vino Alfonso, a tomar las fotos, de todos los artículos, pero yo, no me había caído el 20, que son tantos, son más de 200, imagínate tú, y eso que no vendo, o sea, es como un extra, yo no tengo una tienda, es nada más como, algo que a mí me gusta, y compartirlo contigo, dice, me encanta la Navidad, y el 25 de diciembre, seguimos celebrando, el nacimiento de la vida, de mi mamá, que trascendió, ya hace seis años, a ella le encantaba, esa es la actitud, esa es la actitud, porque, a ver, piensa en esto, si su mamá, si su papá, si su hijo, si su ser querido, pudiera venir, ¿qué les diría? ¿qué crees que te diría? tú lo conoces, tú lo conociste, te diría, sí, sufre, azótate, y vente conmigo, o te diría, vive, yo estoy bien, yo estoy en mi proceso, y estoy bien, ahí voy, tú vive, todavía no es el tuyo, y si te da la espalda, agárrale las pompis, no sé qué dices, pero me gustó, me gustó, eso, te veo en la repetición, Martita hermosa, órale, va, yo elijo aprender con tus enseñanzas a cada interacción que tengo en tus lives, gracias por compartir tus conocimientos que se convierten en bendiciones en nuestras vidas, ah, qué lindo, muchas gracias, oigan, este, pues de eso se trata, de eso se trata, y lo estamos viendo, sálviense que pueda, fue lo que yo escuché, pero no me memoricé el autor, Oppenheimer, Oppenheimer, es un periodista, periodista, es un, pues es un genio, yo creo que es muy bueno, eh, un genio bueno, a mí me gusta, que escribe, y que está en el CN, en español, y, creo que vive en Miami, y es como muy objetivo, es muy padre, entonces, el libro se llama, Sálvese Quien Pueda, es de Oppenheimer, y habla, es muy bueno, sí, Dulce lo conoce, y habla, de eso, de la inteligencia artificial, y como, él nos estaba dando, como un adelanto de, pónanse las pilas, ya el rollo, va a ser, en red, y pues como que, nos agarró, con los dedos, en la puerta, yo soy tu fan, pero acerca de, esto que hablas, estos cambios, no están justificados, por el bicho, son meramente, políticas, y económicas, no, 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 a ver, espera, será aceptarlo así, sin chistar, no, 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 yo no estoy diciendo nada del bicho, yo no dije nada, al contrario, mi querida, a ver, yo lo que dije es que ya íbamos para allá, para poder estar en el lugar del mundo donde tú quisieras trabajando, y esto, es una pandemia, o es una plandemia, ahí no nos vamos a meter, para qué, para qué, habrá gente que diga, es como hablar de, el presidente, pues habrá gente que esté de acuerdo, hay gente que no, pero yo creo que en lo que sí podemos estar todos de acuerdo, es en el bien, y simplemente estoy compartiendo, léanse ese libro, porque, ¿a poco no estaría padre poder vivir bien, y hacer dinero, desde el lugar donde te gustaría, porque hay gente que diga, yo me quiero ir a Valle, súper, y otra gente diga, pues yo me quiero ir a Chile, pues súper, y otra gente diga, yo me quiero ir a Australia, y no es mejor una que otra, y nos lo muestra el hecho, de que podamos estar trabajando en lo mismo, desde donde esté, por ejemplo, ver, ahorita con esta experiencia, ha habido gente que dice, estoy en México, estoy en Guadalajara, estoy en, en Terrey, estoy en, ya estoy hasta el queque, me voy a ir a la playa, porque además, mis hijos toman clase, en, en internet, entonces les ponen su, computadora, en Valle, o en cualquier lugar, y los chavos siguen estudiando, a eso me llevo, me refiero, quiero el libro de San Germán, que nos les al final, ah ok, se llaman, meditaciones diarias, y si, ahí lo tengo, en mi página, www.concienciadesalud.com, estoy, pero sigo prefiriendo, el contacto personal, voy a tocar a la gente, sí, claro, amor, lo haría en prima, nadie quiere decir, esto me gusta más, o esto me gusta menos, no, 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 pero esto es, por ejemplo, hay países, donde, cerraron la frontera, sí, pero yo quiero ir, pues sí, pero no puedes venir, sí, pero yo quiero salir, pues no, no puedes salir, ya me entiendes, a eso es a lo que me refiero, obviamente, yo también prefiero, el contacto, por supuesto, pero si en un momento, ha dado, por ejemplo, prima, este año fue mi cumpleaños, y tú lo sabes, yo te invito a mi cumpleaños, siempre, y en esta vez, fue, ok, no pueden venir más de 20, y aún con mis hijos, ahí, entonces, ¿qué hice? pues algo más chiquito, y no quiere decir, que nunca más voy, no, por supuesto que no, lo más probable, es que yo regrese algún año, y es lo que estamos esperando, toda la comunidad, a que podamos hacer una fiesta, y podamos abrazarnos, besarnos, estuve en tu boda, o sea, claro que eso es lo mejor, yo también prefiero, yo lo que estoy diciendo, a ver, es poder vivir, en el lugar del mundo, que quieras, porque el mundo, es nuestra casa, en esta, su página de Facebook, en fotos, dice, salves a quien pueda, hola desde Denver, quería saber, si el karma, se puede cambiar, de alguna manera, muy buena pregunta, Moni, saludos, hasta allá, sí, ¿qué quiere decir el karma? el resultado, de mis malos pensamientos, de mis malas acciones, de mis malas palabras, ¿cómo se hace? ¿cómo lo puedo? es como, restar, 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 ¿cómo puedo hacer para equilibrar? el servicio, mi querida Moni, ayudar, ayudar a los demás, es la forma más rápida, de multiplicar, ¿sabes? de que el karma se equilibre, ¿cómo superar la ausencia, después de tres años? pero, no clavándote ahí, es lo que les digo, o sea, de verdad, tendríamos primero que ver esto, desde la primaria, desde preescolar, más bien, ¿no? lo que es la programación correcta, y también tendríamos que ver, una educación que nos diga, son constantes pérdidas, y no nada más, chin, ¿dónde dejé mi suéter? ya lo perdí, sino, ayer, ¿no? la juventud, la relación, todo, y no es pérdida, sino, velo como un reloj de arena, que, ¡fum!, en el momento que llegas, entonces, ¿por qué si mi reloj, todavía tiene arena, y el de alguien más se le acabó, yo me quedo en pausa, si el mío todavía tiene? ¿y saben por qué? porque la mente loca, el ego, nos hacía creer, de que yo no puedo seguir viviendo, yo no puedo seguir disfrutando, con tu curso, ¿se puede sanar el niño? ¿cuál niño? ¿el niño interno, o un hijo tuyo, hermosa? no entendí la pregunta, Marta, ¿qué significa a mí, que mi hijo haya muerto, el día de mi cumpleaños? Carlita, me lo preguntaste ayer, y te contesté, no sé, mi papá, se murió, en el cumpleaños, de mi hermana, Mónica, mi mamá, se murió, un 10 de mayo, yo nací, el día que nació, mi bisabuela, ¿qué quiere decir? son como, como, portales, como, ¿sabes? no sé, podrías verlo más, yo creo, con, uno que vea, como registros akáshicos, o alguien que vea, numerología, porque yo de veras, no tengo idea, Carlita, gracias, un abrazo desde Uruguay, ay, que el universo bendiga, y te traiga a Uruguay, sí, con, hecho está, hecho está, tengo muchas ganas de ir, hermosa, ahí es donde yo, otra vez, el niño interno, sí, claro que sí, ¿cómo bajo la presión arterial, con la metafísica? Presionándote menos, o sea, no, llenándote de tanta chamba, fluyendo, ¿qué significa trascender, alguien en Navidad? Pues, ¿qué significa nacer en Navidad? Mi comadre nació el 24, sí, ya me vi sin lentes, oigan, bueno, para que antes de que acabe esto, porque si empezamos tarde, pero, también se termina, estamos en el quinto rayo, que es, el rayo verde, la llama verde, de la verdad, la curación, la consagración, y la concentración, el director, el maestro Hilarion, el arcángel Rafael, la actividad, la concentración, y el color verde, mirenlo, aquí está, es el ángel, luego me preguntan, ¿a qué ángel para sanar, para curar? Justamente a Rafael, una belleza, entonces, nos dice, el hermoso Rafael, te amo y te bendigo, te doy gracias, por todo lo que has hecho por mí, por toda la humanidad, séllanos en tu llama de consegración y perfección, y ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección, pienso perfección, siento perfección, veo perfección, escucho perfección, hablo perfección, yo soy y solo manifiesto perfección en mi vida. Ayer nos tocó supera el miedo, anteriormente nos había tocado la del duelo, nos dice, el arcángel Jeremiel, recuerda que solo el amor es real, te estoy envolviendo en mis alas, liberándote de cualquier miedo contenido en ti, entonces, la gente que se ha adelantado en el camino, porque para allá vamos todos, energéticamente se quedan con nosotros, ¿por qué? porque son nuestros ancestros, porque son de donde venimos, energéticamente, de la misma forma que a alguien le pueden amputar un miembro, y energéticamente lo sigue teniendo, ¿por qué? porque es un holograma, somos un holograma. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es justamente eso, suelta el miedo, ahora no están aquí, no los puedes ver, pero siguen contigo, y no están para que, ay, por favor, ayúdame con mi hijo adolescente que me da mucha lata, no, es como honrar y eso, lo voy a lograr por ti, lo voy a hacer por ti, y gracias, mira qué bien me educaste, mira cómo soy la continuidad de ti, yo me siento bien contenta, bien orgullosa, no digo que no me, si me voy por lo negativo, pues claro, o sea, mi mamá se fue hace dos años, y yo estaba muy cerca de mi mamá, yo estoy muy cerca de mi mamá, sigo, entonces en lugar de meterle al drama, pues más bien es agradecer, y agradecer, y agradecer, todo lo que hay de ella en mí, y a través de eso, la honro, y a mi papá, pues les digo, me veo en el espejo, y digo, ah caray, ahí está mi jefe, yo suelo disfrutar sola, es una ocasión, está bien, también, así, ay, como sola en Navidad, oye, puede estar muy bien, ok, bueno, ahí está el de las fotos, esperándome, ahí voy, ahí voy, vamos a pedirle a esa fuente, de vida, de creatividad, que nos mande a través de el ángel, el mensaje preciso para este momento, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, a ver qué nos va a decir, uy, veo mucha gente, no entiendo, ay, qué bonita, crecimiento personal, dice, el arcángel Raciel, libera la exigencia, hacia ti mismo, y hacia los demás, para el ego, nunca es suficiente, para Dios, ya eres abundante, sin medida, ya nos había salido, pero qué bueno, que nos lo recuerden, y nos lo recuerden, y nos lo recuerden, hasta que lo hagamos nuestro, dice, crecimiento personal, hazte esta pregunta, qué crees que es lo que te limita, lo que limita tu crecimiento en todas las áreas, tal vez te parezcan muchas respuestas posibles, que pueden hacerte creer que eres un ser limitado, hoy te recordamos, que solo estás lidiando con una idea, un pensamiento de escasez, que estás permitiendo que rija tu vida, yo, el arcángel Raciel, te pido que hagas una revisión de esos pensamientos, haz una lista de ellos, y entregámelos, y entregámelos, eres un ser cuya luz, no puede ser limitada, más que por ti mismo, hoy concibe, que lo que has pensado, como imposible, puede ser real, fácil, y alcanzar, y fácil de alcanzar, y lo más difícil, como posible, ya, la magia sucede, en el instante, en que lo crees real, lo hemos hablado, en que lo crees posible, el arcángel Raciel, te anuncia, grandes momentos, de crecimiento personal, abundancia financiera, viene en camino, nuevas oportunidades de trabajo, tus ángeles te piden, que consideres nuevos nichos, o áreas de trabajo, no hay nada, que pueda detener, tu crecimiento personal, o sea, este arroz, ya se coció, hay contactos, que necesitas frecuentar, el arcángel Raciel, te está ayudando, con las decisiones, que necesitas tomar, así, o más claro, queridos amigos, yo acuérdense, no es que me guste, más una que otra, a mí me gustan, todas, yo flojita, y cooperando, y si me dicen, para acá, para acá, y si me dicen, para allá, para allá, pero yo sé, para dónde voy, yo sé, cuál es mi intención, cuál es mi, camino, Marta, que tenemos que escribir, en la quinta generación, espero, el aguinaldo, para, padrísimo, Marta, estoy muy emocionada, de conocerte, en la grabación, ahí sí, nos vamos a ver, las caritas, mañana, no, es hoy, hoy jueves, hoy jueves, perdón, hoy jueves, a las siete de la noche, o sea, al ratito, tengo, la sesión de preguntas, y respuestas, con el cuarto rayo, y también, su graduación, por algo, me inscribí, a tu curso, eres, de mi crecimiento, del que habla, la carta, claro, vale, qué buena onda, oigan, bueno, pues creo que sí, contesté, todos los del Instagram, los del Facebook, los veo al ratito, invítame a tu programa, y tengo muchas anécdotas, de mi ex, ya llevo tres, ay prima, te adoro, claro que sí, nos echamos un live, para compartir, es mi prima, hermana, ahora, con mis hijos, está padrísimo, bueno, ya me voy, les mando muchos besos, muchas bendiciones, nos vemos al ratito, miren, me corté el pelo, estoy feliz, que tengo mucho, y de repente acabo con una cabeza, entonces estoy muy ligera, de cabello, de corazón, de todo, muy contenta, de conectar contigo, y, nos vemos al rato, ok, los de Cuarto Rayo, acuérdense, guapísimos, con copita en mano, para terminar esta gran experiencia, luego les enseñamos mañana, las fotos de todo el grupo, vamos a ver la cara, porque siempre es grabado, y yo voy contestando, pero ahora, es en Zoom, entonces, va a estar bien padre, el libro, pero en versión Kindle, o digital, yo creo que métete a Amazon, debe de estar seguro, hermoso, bueno, los quiero muchísimo, Lupita, gracias, nos vemos al ratito, el Cuarto Rayo, y nos vemos mañana, luego les enseño las noche buenas, y el árbol está guau,